Bienvenidos a la reunión anual 2020 de la Comisión 7. Yo soy Daniel Páez, presidente de la Comisión. La Comisión 7 de la FIC es una organización de voluntarios dedicada a promover nuevas políticas y soluciones para los problemas de tenencia de tierras en el mundo, tanto en países desarrollados como en desarrollo. Es en la Comisión 7 donde se han discutido interesantes documentos y políticas como el documento Fit for Purpose, como el Catastro 2040, el modelo estándar LADM y muchos otros documentos que hoy apoyan el diseño de proyectos y la ejecución de mejoras en la administración de tierras alrededor del mundo. Nosotros normalmente trabajamos de la mano con entidades internacionales como la ONU y el Banco Mundial. Hoy tenemos dos proyectos muy interesantes. Estamos trabajando con la Comisión Europea para el Desarrollo Económico y una revisión de principios para mejorar la participación privada en servicios de administración de tierras, tanto en países en desarrollo como en países desarrollados. También con UN Habitants y su GLTN, que es una red de herramientas para mejorar la tenencia de la tierra, estamos trabajando en el desarrollo de un marco para mejorar la interrelación urbano-rural y asegurar que haya una buena integración del desarrollo en zonas campesinas y en zonas urbanas. Para el 2021 esperamos retomar nuevamente la forma como hacemos reuniones actualmente y podamos tener una reunión en Melbourne, Australia, en donde hemos sido invitados por la Universidad de Melbourne, el profesor Abbas Rayapifar, para tener un evento en persona. Finalmente, quiero agradecer a todos ustedes que pagaron el registro o hicieron una donación a esta reunión anual en línea. Todos los beneficios de esta reunión anual, todos los ingresos serán donados a la Fundación de la FIC, que se dedica a apoyar con becas y otras actividades el desarrollo de la topografía y en general de la geomática alrededor del mundo. Ojalá que disfruten muchísimo esta reunión y espero nos veamos pronto en esto y otros eventos de la FIC. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.